Guaguantó Por culpa de ella yo perdí mi guaguantó Un guaguantó yo he perdido por tu culpa Marisol Por culpa de ella yo perdí mi guaguantó Nena te estoy esperando avanza mami te lo pido yo Por culpa de ella yo perdí mi guaguantó ¡Ayuda! ¡Se fue! ¡Ayuda! 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 Por culpa de ella yo perdí mi guaguantó 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 Por culpa de ella yo perdí mi guaguantó Guaguantó Me senté para esperarla y la ingrata no llegó Por culpa de ella yo perdí mi guaguantó 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 Guaguantó